En esta ocasión se otorga libertad a los cinco elementos de la PNC acusados de ejecutar extrajudicialmente a un joven en la finca San Blas. A continuación, los detalles. Por segunda ocasión, un juzgado concede libertad a los cinco elementos del exinto grupo de reacción policial acusado del homicidio de Denis Alexander Martínez, un joven de 20 años de edad. El hecho se registró en marzo de 2015. El Ministerio Público argumentó que Denis fue ejecutado extrajudicialmente durante un enfrentamiento entre policías y delincuentes en la finca San Blas, jurisdicción de la libertad. Sin embargo, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla sostuvo que existen dudas, peritajes inconclusos, testimonios incongruentes entre testigos de cargo y descargo, así como alteraciones que impiden emitir una sentencia contra los agentes. Y vean qué importante es esto, porque si bien es cierto, el señor juez advierte de que hubo una diligencia que no se llevó a cabo, que es la reconstrucción balística forense, por hoy la División Policía Técnica y Científica nos ha manifestado que no están acreditados para realizar esta pericia. ¿Qué equivale a decir? Que nosotros como Fiscalía tenemos que tomar otros mecanismos alternos para llevar a cabo estas pericias. Las pruebas inconclusas de la reconstrucción balística fueron determinantes. El Ministerio Público dice que este segundo fallo es una lección sobre los recursos que se deben incluir por parte de la Fiscalía, ante otros casos que se puedan presentar. Toman como ejemplo Carla Ayala. Fue necesaria la contratación de un perito separado de ambas instituciones y eso determinó la causa de la muerte de la agente. Hay una clara encubrimiento definitivamente, pero nosotros insisto, no podemos continuar investigando policías cuando la misma policía tiene su propia policía de investigación y su policía técnica y científica. Para estos casos en particular se necesita ya un apoyo a nivel de organismos internacionales que nos vengan a dar unos prestajes conclusivos científicos apegados a la realidad y objetivos. En diciembre de 2017 la Fiscalía presentó ante la Cámara Cuarta de lo Penal de la primera sección de Santa Tecla un recurso de apelación que revocó la resolución emitida por los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia. El Ministerio Público dice que aún tienen la posibilidad de lograr condena. Presentarán un recurso de casación una vez reciban la sentencia por escrito. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.